Hola, don César Lumbrera, mire, llevo tiempo queriendo saludarlo. Yo soy colega suyo, nací en un pueblecito de la Pampa Cordobesa, en Argentina. Nos fuimos a Rosario. En Rosario, los comienzos míos en radio y siempre, toda mi trayectoria, fundamentalmente en LTE3, Radio Cerealista de Rosario. ¿Por qué? Porque la fundaron la Sociedad de Cerealistas de Rosario mucho antes, después ya era un emisor oficial, y siempre en su programación había boletines en distintos horarios de aperturas de mercado, de media jornada de mercado, de cierre, en el que hasta los nombres de los agricultores y ganaderos que entregaban, que llegaban al puerto de Rosario o a los frigoríficos de Rosario, ganado y cereales, hasta los nombres daban con las toneladas, con los quintales, con lo que sea. Lo cierto es que cuando llegué aquí, en el 83, marzo del 83, en la cadena COPE, se producía una gran revolución. Llegó Luis del Olmo, en pocas semanas José María García, unas semanas después llegó en Carna Sánchez, y ellos tres, y toda la programación de la radio, me hicieron de la COPE. Escuchaba y sigo escuchando otras emisoras, pero soy copero. Lo cierto es que me faltaba aquí en España un programa de agro, estando como estaba en Radio Cerealista y siendo de campo, y un día lo escucho a usted, sería a mediados del año siguiente, más o menos, el 84, en el verano me parece que era, que lo escucho a usted con Agro Popular. Y en Don César, su tono, su manera de hacer el programa, me llevó tanto a él, este 3 Radio Cerealista, que usted no se imagina. Y por eso quería saludarlo, felicitarlo. Primero es impresionante el ciclo, ¿no es cierto? Son mis, un año menos, mis 35 años de mis 36 en España. Y desde aquí, desde Pontevedra, Eduardo Aldicer, que algún oyente me puede recordar porque hacía Yo Soy Tango en Sibeles FM, que luego se transformó en Punto Radio y ahora está incluida en la cadena de emisoras de la COPE, yo desde aquí, desde Pontevedra, le deseo esto, una gran continuidad con el programa porque se necesitaba este programa en España y usted tuvo el acierto de hacerlo. Un abrazo grande y hasta siempre.